En este momento, quiero darle la bienvenida una vez más a todos los que nos están viendo a las que son familia de City Español y a todos esos familiares y amigos que nos están viendo tal vez por primera vez hoy. Mi nombre es Alex, él es Faustino y nos da mucho gusto que nos acompañen hoy. Quiero contarles que hoy estamos empezando una nueva serie de mensajes que se llaman Aumente su sistema inmune espiritual. Esa palabra Boost que se está usando mucho ahora entre la gente joven especialmente. Y esta semana, estamos empezando un nuevo formato de nuestros grupos de vida. Van a mantenerse los grupos de vida que han estado funcionando. Pero también vamos a abrir más grupos de vida. Pero con menos cantidad de personas. Así que quiero invitarlo a que sea parte de nuestros grupos de vida. Vaya a nuestra página web. MyCitySpanish.org Y ahí va a encontrar un lugar donde usted puede inscribirse a uno de nuestros grupos de vida. Y ahí vas a encontrar un lugar donde puedes inscribirse a uno de nuestros grupos de vida. Durante esta temporada vamos a ser los todavía más pequeños de tres o cuatro personas. Durante esta temporada vamos a ser los todavía más pequeños de tres o cuatro personas. Y hemos cambiado la dinámica para que sea todavía más enriquecedora para todos ustedes. Bien, entonces quiero compartirles en este momento algunas ideas que nos ayuden a mejorarnos en medio de este tiempo de crisis. Vamos a hablar de aumentar nuestro sistema inmunológico espiritual. Entonces, quiero contarles algo que posiblemente ya todos saben. Y es que el sistema inmunológico es esa defensa natural que tiene nuestro cuerpo contra las infecciones, contra las bacterias, contra los virus, a través de una reacción organizada de todo el cuerpo el cuerpo empieza a atacar eso que la ciencia llama antígenos. O sea, esas cosas que nos enferman. Para fortalecer el sistema inmune es importante aumentar el consumo de alimentos que nos ayuden a fortalecerlo. Eso incluye las vitaminas, los minerales. Además, para fortalecer el sistema inmune es necesario evitar comidas chatarra de esas de las que estamos comiendo muchísimo ahora. Bueno, no, creo que no. Bueno, ¿quién sabe? Y también mantener un estilo de vida saludable. Dormir siete u ocho horas al día le ayuda a su sistema inmune. Hay un principio con respecto a este asunto del sistema inmune que es importante que nosotros recordemos. Y es que es mejor tener un sistema inmune fuerte o sea, prevenir que estar tomando medicinas y pastillas para combatir las infecciones y los virus. A eso le llamamos tratamiento. Entonces, es mejor prevenir que estar tomando medicinas es mejor que tengamos un sistema inmune fuerte que nos permita interactuar incluso hasta con virus y que no los afecten a decir, bueno, no me cuido mucho y de todos modos ahí tengo medicinas para curarme. De hecho, al preparar este mensaje recordé esto posiblemente la gente más no iba a decir más vieja pero no es más vieja la gente con más historia en el mundo con más tiempo en esta tierra recordarán eso que estoy poniendo en la pantalla posiblemente algunos cuando los vieron le dio escalofridos. Y es la famosa emulsión Scott. Es famosa pero Faustino ni tenía la menor idea de qué era, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeñito mi mamá nos llamaba a los hijos y nos decía vengan en las mañanas es hora de tomarse el aceite de hígado de bacalao solo el nombre le ponía a uno los pelos de punta no le decían emulsión Scott no le decían el aceite de hígado de bacalao ya solo eso lo hacía a uno tener ganas de vomitar mi mamá no lo daba porque según ella era bueno para todo las mamás en esa época no eran científicos ni eran especialistas de la salud pero sabían que el aceite de hígado de bacalao era bueno para el sistema inmune especialmente se lo daban a uno para que no estuviera desnutrido así le decían yo no quiero que estés desnutrido entonces le daban aceite de hígado de bacalao se suponía que ayudaba al crecimiento ayudaba a todo y por si acaso se lo daban a uno por si uno estaba embarazado también o si estaba dando de mamar o de lactancia y se lo daban a uno por si en algún momento le daban menopausia para todos se lo daban en pocas palabras había que tomarse el aceite de hígado de bacalao los que alguna vez lo tomaron recuerdan que era tan feo que mi mamá venía con la cuchara con aquella cosa blanca una emulsión se llama emulsión porque es una sustancia que se mantiene encima de un caldo blanco y no se mezcla y mi mamá venía con la cuchara de la emulsión y con una naranja partida a la mitad lista porque nos metía la emulsión y nos advertía se la toma tráguesela algunos de mis hermanos y yo y lo hacíamos nos lo dejábamos en la boca nos la poníamos y digamos así y la mamá empezaba a decir tráguesela vamos tráguesela y una vez que se la tragaban le metía la naranja a la boca para que uno chupara porque la reacción natural era vomitarla y todo para ayudarnos a nuestro sistema inmune ahora de la misma manera en que en lo natural necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune para enfrentar virus para enfrentar cualquier bacteria yo creo que en lo espiritual también debemos fortalecernos para poder enfrentar crisis que es posible estar preparado para enfrentar problemas y para que esos problemas y esas crisis no nos destruyan y la crisis que hemos estado viviendo en estas últimas semanas ha revelado el estado de nuestro sistema inmune espiritual y emocional eso tal vez explica por qué los ataques de pánico que has tenido y de temor también explica esos problemas matrimoniales que estás teniendo no estabas preparado para eso la fragilidad de nuestro sistema inmunológico espiritual explica por qué esas tentaciones que han venido a tu vida en cosas y en hábitos que se suponía que ya eras libre te están volviendo a atrapar y te están dominando y te sienten mal por eso quizás entonces porque tu sistema inmune espiritual y emocional no está fuerte entonces surge la siguiente pregunta ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune espiritual para que podamos enfrentar las crisis los problemas las tentaciones todas esas cosas que tienen el propósito de destruirnos bueno hay varias cosas que nosotros podemos hacer en lo natural especialmente dicen que debemos comer alimentos que tengan vitaminas que tengan omega 3 que nos ayuda a mantenernos con el sistema inmune fortalecido alimentos que tengan zinc alimentos que tengan las diferentes vitaminas famosas como la vitamina C la vitamina A la vitamina E y todos están contenidos en diferentes alimentos entonces hoy quiero hablarles de una vitamina que tenemos que tomarnos para fortalecer nuestro sistema inmune espiritual y es la vitamina C pero no es la que viene la naranja ni los limones es la vitamina confianza en inglés va a ser vitamina T en español es vitamina C la vitamina de la confianza y para para poder descubrir donde encontramos esta vitamina quiero pedirle que vaya rápidamente a Mateo capítulo 6 del 25 al 31 ahí vamos a encontrar vitamina C vitamina confianza Mateo capítulo 7 perdón capítulo 6 versículos del 25 al 34 lo tienen ok búsquelo ahí díganle a la persona que está en la parzo ya vamos saque la tableta muy bien mientras tanto mientras lo buscan por favor escríbanos desde donde nos están viendo y si pueden tómense una foto de usted y toda la familia todos los que están viendo esta transmisión y póngalas en nuestra página de Facebook o de Instagram o de YouTube bueno YouTube no en Facebook y en Instagram ahí y pone City Español My City Spanish ok dice así Mateo capítulo 6 25 al 34 dice por eso les digo es Jesús hablando no se preocupen por la vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los libros del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas entonces vamos a ver qué fue lo que está tratando de decirnos Jesús lo primero que Jesús está tratando de decirnos es no se preocupen hay dos palabras en el Nuevo Testamento en el Griego que comunican esa idea de preocupación o de ansiedad esa idea de estar afanados la primera palabra es una que normalmente se traduce como turbarse que es la palabra griega tarasó que significa ser sacudido o agitado y la otra palabra que fue la que Jesús usó en esta ocasión es que se traduce normalmente como afanarse o preocuparse en la palabra marinao que significa ser dividido o partido entonces es muy interesante porque la preocupación o la ansiedad por las cosas que nosotros necesitamos las cosas básicas que vamos a necesitar mañana literalmente pueden dividirnos el alma en un momento usted piensa yo voy a confiar en el Señor Él está conmigo Él me va a ayudar Él me va a suplir pero de repente le viene un pensamiento de duda ve las noticias basta ver las noticias como para llenarse de este como dice de Merimnao basta escuchar algunos amigos para llenarse uno de preocupación y de repente la duda hace que nuestra mente y nuestras emociones se dividan en un momento estábamos confiando y al siguiente momento estábamos dudando y esa división en nuestra alma esa división en nuestras emociones esa alma partida crea un estrés terrible algo que muy pocos notan al leer este pasaje bíblico es que Jesús está haciendo una prohibición Jesús está diciendo que nosotros los hijos e hijas de Dios no debemos permitirnos entrar en un estado de desconfianza no es una sugerencia la forma en la que Jesús habló es un mandato es una orden está diciendo no se afanen no se preocupen ahora si lo vemos de manera opuesta nosotros somos capaces de mantenernos en un estado de confianza o sea Jesús dice no se afanen ustedes no tienen el derecho de afanarse y de preocuparse quiere decir entonces que usted y yo tenemos la habilidad de mantener un estado de confianza en pocas palabras lo que quiero decir es que no es algo que nos sucede es algo que nosotros podemos controlar ahora hay tres razones para no vivir divididos emocionalmente para no vivir preocupados que Jesús expresó en ese pasaje que acabamos de ver la primera cosa es que la preocupación y la ansiedad son innecesarias para demostrar esto Jesús utilizó un silogismo algunos dicen y esa cosa que es bueno los silogismos eran un sistema de expresiones usado por los griegos para definir ciertas conclusiones era un razonamiento formado por dos premisas que daban una conclusión esa conclusión es el resultado lógico de las dos premisas para los que están pensando que estoy hablando en chino les voy a poner dos ejemplos vea el primer ejemplo la premisa dice la premisa universal es todas las aves tienen plumas la premisa particular es mi pato tiene plumas ¿cuál es la conclusión? mi pato es un ave otro ejemplo aquí viene la premisa universal ningún pez es mamífero ¿cuál es la premisa particular? las ballenas son mamíferos por lo tanto la conclusión es las ballenas no son peces y todos sabemos eso tal vez usted no lo sabía ya lo sabe esos son los silogismos ahora vea el silogismo que Jesús utilizó en su premisa universal dice Dios le provee el alimento a los animales y el vestido a las plantas o sea Dios se preocupa por los animales y las plantas en la premisa particular Dios que es el común denominador en las dos premisas Dios ama a sus hijos más que a las aves y a las plantas ¿cuál es la conclusión entonces? que Dios proveerá todo lo que sus hijos e hijas necesiten quiere decir que preocuparse que la preocupación y la ansiedad son innecesarias para nosotros los hijos de Dios por una sencilla razón porque Dios se comprometió a proveernos lo que necesitamos para vivir la segunda cosa que Jesús dice es que la preocupación y la ansiedad son que no son fructíferas no producen nada ese estado de preocupación y de ansiedad no producen resultados usted puede preocuparse 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 estar ansioso hoy mañana pasado mañana que nada va a cambiar Jesús lo dijo en la versión que hace Lucas de este mismo pasaje dijo lo siguiente y quien de vosotros podrá afanarse y quien de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo quien podrá añadir un codo más o menos esta distancia aquí yo soy pequeñito y me preocupo y trato de decir quiero agregarme un codo quiero agregarme un codo necesito agregarme un codo más más o menos esta distancia en la otra versión que fue la que leímos muchos creen que lo que Jesús quiso decir fue quien de ustedes por mucho más que se preocupen puede añadir una sola hora al curso de su vida nadie el día que el Señor dijo que íbamos a morir le aseguro que usted no va a vivir un minuto después de ese momento si podemos vivir una vida muy mal como para morirnos antes eso si es posible o sea que Jesús está diciendo que es infructuoso preocuparse y lo tercero que Jesús nos dice es que la preocupación y la ansiedad son incompatibles con nuestra identidad y posición como hijos e hijas de Dios Jesús dijo enfáticamente que el estado de ansiedad de afán y de preocupación es algo normal en la gente que no tiene a Dios en la gente que no lo conoce como su Señor es normal para la gente sin Dios vivir preocupados esta es una realidad amarga para muchos creyentes gente de iglesia o gente religiosa en que se han dado cuenta en esta crisis que simplemente no confiaban en Dios que les falta vitamina C les falta vitamina confianza entonces aquí es donde Jesús nos dice al final del pasaje dos cosas que nos van a ayudar a aumentar nuestra vitamina C la vitamina confianza la primera es en la parte en la que dice pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan después de decirnos que tenemos prohibido preocuparnos nos asegura que el Padre conoce nuestras necesidades ahora hay un principio que yo he aprendido en mi vida lo aprendí hace muchos años y es que no se puede confiar en quien no se conoce usted puede decir yo confío en el presidente eso no es cierto porque usted ni siquiera lo conoce si lo tiene cerca si tiene una relación con él tal vez usted lo puede confiar en las personas puede confiar en él o sea la vitamina C la vitamina confianza se obtiene como resultado de una relación con Dios Padre no una relación con Dios porque esa relación con Dios es una en realidad es una construcción mental es una construcción filosófica en donde tú has definido un concepto de Dios y sorpresa cuando confías en eso no te funciona porque es tu propia definición de Dios por eso Jesús no está diciendo que debemos de confiar en Dios está diciendo que debemos de confiar en el Padre usted y yo podemos construir un concepto filosófico de Dios pero no podemos definir a un Padre porque es Él el que se define es Él el que se revela hacia nosotros este es el punto central del mensaje de Jesús para nosotros y es que la gente confía en Dios pero no confía en el Padre cuando Jesús dijo los paganos los gentiles se preocupan por todo pero ustedes no deben preocuparse está basándose en el hecho de que nosotros no somos huérfanos sino que tenemos un Padre que Él se va a hacer cargo de nosotros ahora ahora ¿cómo hacemos entonces para aumentar nuestra vitamina C nuestra vitamina confianza en nuestro Dios muy simple a través de conocerlo más entre más yo lo conozco más voy a poder confiar en Él y no lo voy a poder conocer a menos de que lea su palabra entonces aquí volvemos a algo que es muy simple la mejor manera de eliminar la deficiencia inmunológica es a través de aumentar nuestra relación con nuestro Padre y eso solamente lo podemos hacer a través de leer su palabra a través de orar a través de experimentar lo que Él ha prometido lo que Él puede hacer y lo otro que dijo Jesús la segunda cosa que dijo que nos puede ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico es busquen el reino de Dios y estas cosas se les añadirán todas las personas con un sistema espiritual un sistema inmune espiritual y emocional fuerte tienen una característica común y es que entienden que es el reino de Dios y cuáles son los principios bajo los cuales funciona el reino de Dios fue el tema central de Jesús no fue la salvación no fue el pecado ni siquiera el cielo fue el reino de Dios fue su tema central porque describe los derechos que nosotros tenemos nosotros los hijos de Dios de un Dios que es Padre pero que también es Rey de su reino en su reino Dios es el responsable directo de cada uno de sus ciudadanos por lo tanto Jesús lo que está diciendo es ustedes no viven bajo las reglas de este mundo si ustedes aprenden a vivir de acuerdo al reino de Dios si lo buscan o sea si aprenden sus principios si aprenden cómo funciona si aprenden sus leyes y si se dan cuenta de que ustedes son ciudadanos de ese reino sabrán que el rey del reino es responsable del bienestar de cada uno de sus ciudadanos si su reino perdón si los ciudadanos de su reino están en malas condiciones eso habla muy mal del rey por lo tanto cuando vivimos en el reino de Dios Él se hace cargo de nosotros dos consejos para poder aumentar nuestra vitamina C número uno desarrolla una relación con tu padre ¿cómo? a través de experimentarlo y número dos empieza a buscar el reino de Dios es algo que van a hacer esta semana a través del grupo de vida van a estudiar un poco más y van a tratar de ver de qué manera pueden poner este mensaje en una forma práctica antes de orar permítame compartirle este testimonio uno puede aprender a confiar en Dios es una decisión Jesús dijo no se preocupen no se afanen y yo he experimentado en mi propia vida ese momento de decidir si voy a permitir que mi alma se parta en dos y me quede entre la fe y la duda o si decido confiar en el Señor es mi decisión porque es mi padre hace unos meses tuvimos que llevar a mi esposa Evelyn de emergencia al hospital después de que le habían hecho una operación hace un año volvió a tener problemas y tuve que llevar al hospital y la mala noticia en aquel momento era que se iba a tener que quedar varios días en el hospital yo recuerdo que cuando llegamos como a las 4 de la tarde al hospital y estábamos en la sala de emergencias ya nos dijeron que iban a tener que hacerle un procedimiento que iba a tener que estar varios días en el hospital y que no era nada peligroso pero que si iba a requerir un tratamiento y recuerdo como a las 2 de la mañana en aquella sala de hospital en la sala de emergencias tener el pensamiento verdad yo he confiado en el Señor pero a las 2 de la mañana se apareció la duda y la pregunta era y como vas a hacer para pagar todo esto en aquel momento yo sabía que la situación de Evelyn se iba a recuperar se iba a mejorar pero vino la preocupación por el mañana como voy a hacer para pagar esto esto van a ser varios días de hospital doctores cirujanos como voy a hacer y recuerdo que ahí a las 2 de la mañana decidí confiar dije padre tú has sido mi padre eres mi padre y seguirás siendo mi padre y sabes cuáles son mis necesidades así que en este momento yo decido confiar en ti y no me voy a preocupar si me van a cobrar 2 mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares o 30 y resto de mil dólares que fue la factura que nos llegó decidí confiar y Evelyn estaba un poco angustiada por supuesto y yo le dije tranquila vamos a confiar y nos decían tiene que quedarse otro día y cada día era bueno eso son más dinero y yo tranquilo el señor va a hacer algo salimos del hospital le hicieron el procedimiento Evelyn salió bien y después empezaron a llegarnos los recibos etc mientras estábamos en el hospital nos pusieron a Evelyn a llenar una fórmula un formulario y que unas 2-3 semanas después Evelyn recibió un sobre con una carta que decía que habían hecho una evaluación y habían decidido cancelar toda la deuda que nosotros teníamos en el hospital más de 30 mil dólares que no teníamos y entonces descubrí que si valió la pena haber confiado me pregunto y te pregunto en cuántas cosas en tu vida el Padre no se está pudiendo glorificar no está pudiendo mostrarte su bondad simplemente porque has decidido preocuparte porque tu alma está dividida cuando tienes un Padre que si ama a las aves que si ama a las plantas pero te ama más a ti te proveerá más de lo que le provee a las plantas y a las aves así que vamos a orar para crecer en nuestra vitamina C en nuestra vitamina confianza Padre quiero darte gracias por esta oportunidad que nos has dado de estudiar un poquito tu palabra hoy hemos descubierto que es nuestra decisión preocuparnos vivir ansiosos o confiar Señor queremos fortalecer nuestro sistema inmune espiritual y no lo vamos a lograr a menos de que tomemos más vitamina C vitamina confianza Padre hoy queremos obedecer la orden de Jesús de confiar de no afanarnos y de confiar en un Padre que nos ama ahí donde tú estás tal vez tú nunca o tal tal vez hoy te encuentras en medio de una alma dividida llena de angustia y de tensión yo quiero invitarte a que hoy des el primer paso y que le entregues tu vida a Jesús dile ahí donde tú estás Jesús en este día yo te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a mi vida ya no quiero confiar en una construcción filosófica de Dios quiero confiar en un Padre verdadero que además es el Rey de un Reino en el cual sus ciudadanos no tienen necesidades Padre te pido perdón por mis pecados y hoy declaro con mi boca que Jesús es mi Señor gracias Padre gracias Padre gracias Padre